No pretendo hacer un cuento Ni decir que me adormento Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo No no pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo Ese amor que te muere Porque tú no comprendes Lo que es quererte tanto Vivir de una esperanza Y el amor que no vuelve Porque tú no comprendes Lo que es robar del sueño Vivir con ese empeño Quiererte como un loco Amor Como un loco te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Pensando estoy en ti Te voy a querer a ti Loco, 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 loco Loquito, loquito Me voy a querer Loco, loco, te voy a querer a ti Te voy a querer a ti Y ahora vuélvete loca A ti también Que en el amor a los locos No loco, 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 loco Te voy a querer a ti Que en el amor a los locos Para que sepa mi cielo Hoy habiendo que vivir con ese empeño Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No loco, 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 loco Y ahora te toca Vuelvete loca Para que sepa Que fue la cosa Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No loco, loco, loco Y a mí me tienes sin cuidado Que me digas que estoy loca Que estoy tostado Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa Lo que no digas Vamos a vivir la vida Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa Que en el amor a los locos No me interesa Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa No me interesa No me interesa Y ahora vuélvete loca Tú también Que en el amor a los locos No me interesa ¡Gracias!